Cajilda Producciones y Perú Profundo, le canta el Perú Cajilda Producciones y Perú Cajilda Producciones y Perú Cajilda Producciones y Perú Cajilda Producciones y Perú Así se baila, así se goza Señor Cristiano Vargas Estalante y esposa por Mamarca Como baila Jorge Velázquez y esposa Gladys Medina Por Chania Purima, con Gaia Huancaderica Solterita vengo, yo no soy casada Solterita vengo, yo no soy casada Casa de calles vajas, huacachiquimansi Casa de calles vajas, y aquí chiquimansi Yo no soy casada, y aquí a huarhuacanaipa Solterita vengo, en busca de amores Solterita vengo, en busca de amores Así es Bruno Huaita Solterita vengo, en busca de amores Hay solteras Con las manos arriba Solteras, solteras, solteras Como Cacildencito ¡Ay, ay, ay! Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta cholos, yo tengo Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta cholos, yo tengo Contigo cuarenta y uno A ti solito te quiero Contigo cuarenta y uno A ti solito te quiero Si tu cholita es celosa Dale un pedazo de hueso Si tu cholita es celosa Dale un pedazo de hueso Mientras que vaya cachcando Vámonos conmigo negrito Mientras que vaya cachcando Vámonos conmigo zambito ¡Jaranda, jaranda! Comandos de toxa Moisés Enciso Para ti Eso Así se goza Así se baila El Jarguatán y Condorillo San Juan de Cachora ¡Ay, Cacilda, Cacilda! Tu pueblo Tu gente ¡Eres, menú, te quieres! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una vueltecita!